Buenas a todos, soy Ceu y aquí estamos matando unos cuantos Marauders que ya empezó nuestro pre-KVK y pues bien, la noticia de hoy o lo que os quiero contar hoy es que como ya muchos sabéis y si no lo sabéis pues lo comento la liga de Osiris está por comenzar, bueno sabéis que la liga de Osiris hay mucha gente que le gusta verla hay mucha gente que le gusta seguirla, hay mucha gente que le gusta jugarla, a otros no le gusta tanto porque lo ven como una competición que normalmente suelen ganar los Pay2Win y a B en parte tienen razón los que más posibilidades tienen ganarla son equipos que tienen más ballenas, más Pay2Win eso no quita que tenga su estrategia, que tenga pues sus cosas difíciles de saber hacerlo y que no es fácil y que requiere coordinación, pero bueno la liga es pues bien hablar por todos porque hay grandes alianzas luchando y la verdad es que la liga se vuelve bastante competitiva ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que ha pasado? ¿que la gente está enfadada con esto? pues voy a poner aquí unas capturas y es que esto es un mensaje con el soporte VIP del juego que hay una persona, un creador de contenido que le ha preguntado hola, soy un creador de contenido y me gustaría saber cómo puedo streamear la liga de Osiris y dice saludos y bienvenidos, este es el chat VIP del servicio de R2K y dedicado a los jugadores que dicen que son VIP gracias por contactarnos, lo sentimos por la tardanza en contestar y dice esta vez en la liga de Osiris no tendrás los derechos de transmisión para asegurar el juego limpio, ¿no? bueno, solo vamos a retransmitir o solo se podrá ver más bien la liga de Osiris en los canales oficiales lo sentimos por los inconvenientes y dice, pues bueno, dice que entiende que por el nuevo sistema de niebla pues lo hagan así dice que la liga de Osiris es uno de los eventos más populares en rock y la gente quiere ver diferentes partidos o diferentes encuentros y que hacer eso perjudicaría, ¿no? a pues el juego, o sea, la visibilidad del juego está diciendo este creador de contenido pues que si ellos lo hacen de manera que solo se pueden ver en los canales oficiales hay mucha gente que quiere ver más de un partido hay mucha gente pues que quiere ver varios partidos a la vez y como serían a la misma hora o son muy parecidos a las horas sería muy complicado de verlo hay gente que le gusta ver varios partidos a la vez porque pueden, porque tienen varias pantallas y lo quieren hacer así entonces, al hacer esto, pues los de Lily, los de Red of Kingdom a quitar opciones de ver transmisiones y demás y solo dejarlo de manera oficial yo también creo que se están tirando un poco una piedra a su propio tejado porque claro, vosotros pensad que imaginaos que está 60GT contra el 93 y a la vez está Post One V contra JST o Son imagina que hay 3-4 partidos a la vez y no se pueden todos al mismo tiempo o quién sabe, o tú quieres ver otra partida de la Liga de City con una alianza que te gusta por lo que sea y no puedes verlo porque no dejan transmitirlo y cosas así a ver, yo creo que si es por el sistema de niebla pues podrían poner una especie de retraso en la transmisión o más bien que cuando tú estás viendo despectador en el juego pues tengas un retraso de lo que está pasando en el juego con lo que estamos viendo entonces no estaríamos viendo exactamente la partida en directo sino que estaríamos viéndolo unos segundos, un minuto, dos, lo que sea después pero podríamos ver el partido, vamos a decirlo, en directo o casi a la vez eso lo hacen muchos juegos en muchos juegos donde hay partidas competitivas pues normalmente se le da un retraso a la transmisión o se le da un retraso a lo que se está viendo para que no vaya justo justo a la par pero así es más justo y no pueden estar filtrándose información, etc. aquí vamos a ver los comentarios de la publicación para que veáis que no lo invento que está puesto así y pues lo que dice un poco la gente está en inglés porque es un grupo de Raios Kingdom donde habla inglesa pero dice eso que la Liga 2 Series no se va a poder ver en el juego no se va a poder ver en canales de YouTube si lo vas a poder ver solo en canales oficiales y pues bueno, ya sabemos que para entrar en un partido de Liga 2 Series con los huecos que hay que no sé si eran 200 si no recuerdo mal pues estaba complicado entrar a verlo en el juego y veremos si esta vez se puede ver por temas de esos de que con la niebla de guerra pues puedes filtrar información y puedes avisar a la gente por Discord, etc. no sé cómo lo harán quizás no dejen ni ver los modos espectadores esta vez así que veremos qué tal y bueno, los comentarios de la gente pues como ya os imagináis no son comentarios muy positivos acerca de esta decisión porque es una decisión complicada para ellos porque claro, tienen que asegurar que sea lo más justo posible pero yo creo que hay más formas de hacerlo y pues al final crea descontento en la comunidad que esté pues evitando o que esté no dejando que haya creadores de contenido o gente que pueda transmitirlo si no quieres que lo transmitan otras personas tú tendrás que transmitir todos los partidos a la vez sean equipos grandes sean equipos pequeños pero claro es cosa de Lilith da la forma de que la gente pueda verlo si la gente no puede verlo es un poco medio mes y bueno, vamos a leer algunos comentarios ¿no? un movimiento malo por su parte dice que bueno normalmente ellos tienen que hacerlo para asegurar que con la niebla pues no se vea pero que podían haber puesto un delay para evitar el stream sniping que es que estés viendo el stream de otro y sepas lo que está pasando dicen algunos que no saben ni cómo hacer un delay en YouTube y bueno cosas así que están diciendo que podemos ver aquí que si bajamos siguen y siguen y siguen que suelen contestar estos mensajes pues defendiéndolo un poco pero es que no hay forma de defenderlo porque estarían cargándose como una de las formas que tienen de captar pues gente o visualizaciones no sé aquí estáis viendo que lo puedo dejar para que lo veáis un poco los comentarios que están en inglés pero vamos muchos se entienden básicamente es una decisión mala es una decisión buena desde mi punto de vista ya os he dicho es una decisión malísima no porque por ejemplo a mí me da igual porque yo no solía transmitir la liga dos iris o todos los partidos de la liga dos iris de hecho no sé si alguna vez he transmitido alguno de la liga cuando jugábamos nosotros ponían directo porque todos los arcas los pongo en directo y bueno la liga es como un arca para nosotros y yo lo ponía en directo pero no es una decisión que yo esté enfadado enfadado porque yo iba a hacerlo y no podía ser no 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 me afecta tanto eso de la liga dos iris pero sí que me afecta como jugador que no voy a poder ver partidos que me gustaría ver que no me no voy a poder estar viéndolo en directo y algunos horarios son malos para todos así que estaría bien tener la opción repito de que pudiésemos ver todos los partidos tener la opción de que toda la gente pudiese ver el partido que le guste ya sea OneV ya sea cual sea tienes que dar la opción si vas a prohibir que la gente pueda transmitirlo si vas a limitar tanto las opciones de verlo que ya os repito veremos a ver si deja verlo en modo espectador porque con esto de la niebla ahora seguramente haya lío y no quieran que se filtre información de los partidos etcétera así que pues no me enrollo mucho más me gustaría pues que me dijeseis vuestros comentarios al respecto que me dijeseis cómo podrían arreglarlo si lo veis bien si lo veis mal si apoyáis que Lily haga esto para que no se filtre información de dónde están las tropas enemigas qué movimiento están haciendo y si creéis que habría otras formas de hacerlo mucho más cómoda y mucho mejores para la visualización de rock para que fuese un evento que tuviese más renombre y que pues se apoyase más este tipo de cosas que al final pues el competitivo hay a mucha gente que le gusta y a otros que no pero llama mucho la atención y en muchos juegos se vuelven virales o se vuelven más conocidos por cosas así eso era todo dejadme en los comentarios lo que pensáis un saludo y nos vemos agradeceros a todo el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Abraham Gómez Fernando F.S Martín Tuya Rick Arch Teresa Odiseo Camu Segua Broly Lira Rozas Ducré José María Hasto Roug Martín Luis Mi Momo Luis Joel y Mel lira Lira